En firme quedaría la orden de captura librada en septiembre pasado en contra del alcalde Curumaní, Henry Chacón, luego de que fuera negado el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del mandatario y que en primera medida había sido admitido. Chacón es procesado por el homicidio de la concejal de dicho municipio, Ana Cristina López, en hechos ocurridos el 26 de diciembre del 2003. El mandatario fue capturado el pasado 22 de septiembre por agentes del CTI en cumplimiento de una orden judicial dentro de un proceso por la muerte de la concejala de Curumaní, Ana Cristina López Moreno, a manos de paramilitares el 26 de noviembre del 2003. La investigación en contra del mandatario inició luego de que exintegrantes de las AUC testificaran en su contra ante justicia y paz, señalándolo de tener nexos con esta organización ilegal y de ser determinador del crimen de la concejala. El burgo maestro es procesado como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Los desmovilizados Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, quien fuera segundo al mando del Frente Resistencia Motilona de las AUC, y Néstor Quiñones Quiroz, alias Yuca, entre otros, acusaron a Chacón como uno de los políticos de la región que estarían detrás del crimen de la corporada. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.